Pantallas y música en vivo en el Centro Comercial Malecón. Desde este domingo 20 de noviembre, las personas podrán acudir al lugar y observar los 64 partidos del Mundial. Los horarios son de domingo a jueves desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Viernes, sábado y feriados de 10 de la mañana a 8 de la noche. Asimismo habrá una pantalla gigante en el sector de El Fortín para ver el partido inaugural del Mundial. El acceso será desde las 8 de la mañana y no tendrá ningún costo. Una opción cultural será la octava edición del Festival Animal. Más de 50 artistas, entre músicos y pintores, además de emprendedores, se reunirán en la Plaza Guayarte desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. La Universidad de las Artes presenta la octava edición Libre Libro. El evento se desarrolla los días viernes 18 y sábado 19 en el edificio Manzana 14, ubicado en las calles 9 de Octubre y Panamá. Informó Erick Zambrano. Gracias. Gracias. Gracias.